Música Y tenemos la vereda poniente que es donde se ubican los edificios religiosos Tenemos entonces aquí la catedral, el edificio más antiguo de aquí de esta plaza Al lado la iglesia del sagrario y en la esquina el palacio arzobispal Corresponde entonces toda esta vereda al poder religioso ¿Y por qué es tan importante? Porque la iglesia ocupa este lugar tan clave dentro de la ciudad Es porque en el mundo colonial la importancia de la iglesia Trascendía todos los aspectos de la vida En el fondo gobierna un rey cuyo poder viene de Dios Y si los súbditos no creen en Dios Ese rey carece por completo de la fundamentación de su propio poder Y a través de las bulas es la iglesia la que autoriza a la corona española Y a la portuguesa a emprender en el fondo esta conquista Que no es solamente con la espada sino que es también con la cruz Es una conquista que busca más que recuperar, obtener bienes materiales Conquistar territorio, riqueza, metales Busca también conquistar almas, ¿ya? Entonces por eso la catedral ocupa este lugar tan relevante dentro de la ciudad Porque también ocupa un lugar muy relevante dentro de la vida de todas las personas Ya la plaza de armas acá es el lugar donde se hacían las procesiones religiosas Había muchísimos, muchísimos feriados religiosos también Vinculados a las celebraciones eclesiásticas La fachada, eso sí, de la catedral no estuvo siempre apuntando hacia este lado Sino que estaba apuntando hacia la calle catedral Por eso lleva ese nombre Y porque apuntaba hacia ese lado es para que el bullicio de todas las actividades que se desarrollaban Aquí en la plaza de armas no afectara en el fondo el silencio, la calma que requiere un lugar como la catedral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!